La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooperarte con su gerente general Ingeniero Fernando Caiza Invita a las festividades en honor al Señor de la Justicia A realizarse viernes 3 de julio A partir de las 17 horas A las vísperas con la participación de Raúl Toaza Los Relicarios Raúl Zuntaxi El Rupero Marilu Lisbeth Y más artistas invitados Barrio San Sebastián Calle Guayaquil Junto a la Casa Matriz de la Cooperativa El día sábado 4 de julio A la solemne misa En honor al Señor de la Justicia A efectuarse En la Iglesia Matriz de San Golquín A las 10 de la mañana Con la participación de la Banda Show De San Pedro de Conocoto